Y esa decisión política tiene que ver con el bienestar del deporte para las personas, en este caso con discapacidad intelectual, a la Secretaría de Deporte, al director de Deporte, a David por el tema de Inas que nos acompaña, obviamente a Sergio con el tema de la confederación. Esto es una suma de voluntades. Hoy me quedé pensando que cuando hay gente que sale a hacer más cosas no necesitamos tanto, necesitamos realmente decisiones. David, hoy para nosotros cuando nos tiraron la idea, la realidad que uno toma las ideas que después se terminaron convirtiendo en proyectos, este es un gran proyecto, y la verdad que venir acá hoy a Argentina, perdón, a Santiago del Estero y ver lo que me habían contado y realmente es tangible, realmente se puede visionar que hay un proyecto serio. La discapacidad intelectual es seria también. Hoy es una de las discapacidades más existentes a nivel nacional, de lo cual estamos tratando de demostrar que poniendo las condiciones necesarias, la discapacidad desaparece, o por lo menos desaparece esa condición y se generan realmente posibilidades y potenciales. Lo que van a ver hoy en este evento es la calidad deportista que se está trabajando. El deporte para nosotros es una gran excusa, es la excusa social de integración e inclusión que creo que Santiago del Estero y todo lo que estamos acá estamos trabajando para ello. Me queda simplemente agradecimiento, vamos a poner lo mejor de nuestro lado, creo que han dado un paso muy importante y nos han permitido a nosotros tener la posibilidad de poder hacer algo que no hemos hecho nunca en todos estos años, un abierto internacional con la calidad, el nivel y obviamente que quede un ejemplo de que cuando hay ganas todo se puede hacer. No quiero llevar un mensaje simplista. Hace muchos años que estamos trabajando en la federación y la verdad es que empezamos a trabajar con una vara muy alta y esto nos permitió darnos cuenta que la discapacidad interna, una vez que sobrepasa el deporte, podemos sobrepasar un montón de barreras sociales, de integración e inclusión. Vuelvo a repetir, esto es un esfuerzo entre todos y quiero agradecer profundamente la posibilidad y la capacidad de poder acompañarnos en esto. Así que ponemos a Fadín a disposición y seguramente en los ocho días vamos a estar trabajando para para. Muchas gracias.